Muy buenas, vamos a continuar con nuestra historia en Project Zomboid Voy a ir a abrir las puertas Y vamos a ver que tal se nos da esto Hemos puesto un mod para recuperar las skills en el caso de que las palmemos Porque si no me da a mi que yo no iba a salir de la base Pues ha sido por fuerza mayor Así que, lo primero que voy a hacer Bueno, el otro día puse ya en todas las paredes de la casa Y ahí pues, vámonos por ahí A ver que encontramos No hay cosas para cosechar Voy a cosechar Las habilidades Vale, a ver Casi ¿Qué te pasa el aire? ¿No quería zanahoria? Pues toma zanahoria Mira mi chaqueta Con los retales ahí a tope, ¿no? Es que esas no se pueden arreglar No, ya lo estuve intentando el otro día con Un terminado Ya Yo también tengo De hecho La chaqueta se me ha roto por completo Tiene narices Que a mi se me ha roto por completo Y soy la que no sale de casa Pero bueno ¿Qué pasa? All in El escape En este juego Me vuelve loca Me vuelve loca Gracias. Esto se va a quedar así de feo siempre, tío. Supongo que para sembrar necesitaré la horquilla del jardín. Ah, ese sí. Vamos a ver. Zanahoria no tengo muchas más. Voy a plantar mate. Antes de irme tendré que leer otra vez eso. No. 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 Perdón. ¿Esto sí contará como agricultura o como qué contará? Está debido a llover hace poco porque he vestido un montón de hierbas y un montón de hierbas y un montón de hierbas. Si quieres ver… No recuerdo. ¿Muerte? Voy a… Viajando… Estoy transcribiendo la agricultura que he subido. Y vamos a salir en búsqueda de… Hay nada más que hay. Además, os aconsejo una cosa. Le dais al segundo clic donde pone diario de Aynat. Le dais al segundo clic, pone transcribir diario 1. Y coge lo que tenga que coger, lo usa y cuando termina lo vuelve a meter dentro. Un libro. Es la mejor forma de no llevaros sin querer. El… Pues eso. Un libro. Pues sí. Y funciona, eh. Las pulseras de citronela y cosas de esas. Pues a mí me ha funcionado. No la iré. ¿Dónde nos vamos? No la iré. Y es que sí que es aquí, claro. Estoy fuera, estoy fuera. Se han pegado en la pared, eh. Hola. ¿Cuál es mi coche? ¿Este? ¿Blanco? ¿Ya ves en algo? ¡Oh! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Y yo! ¡Mira cómo suena! ¡Cómo suena! Aquí hay alguien que está poniendo... Eh... Espera ¿Dónde vamos? No salió todavía de la base ¿Esta ciudad está toda loteada? Supongo que sí ¿Cómo está la gasolina? Por la mitad, más o menos Vamos a la gasolinera lo primero Está abajo ¿Vale? 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 Gracias. A ver Por aquí Por aquí Y para abajo Por el otro lado Por el pueblo O sea, para acá O para acá Dices por aquí, ¿no? ¿Conducir? No puedo Muévete Ya, ya lo sé Pero muévete Ahí la tienes En la guantera ¿Conducirá? Amén. 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 En todos lados hay acumulación de zombis muertos. Amén. 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 El instituto la ves limpiantelo. No hace falta que me contestes ahora Ya me contestarás Vale Vale Ya, ya lo he visto Echid oligar al pat Y ya lo he visto Madre mía, cuánta peña hay, eh Vá Hola Y ya lo he visto Ya pues si está lejos para ir a la gasolinera, ¿no? No Está mal mordido Ah, bueno Ah, ya lo he visto Ah, ya lo he visto Ah, ya lo he visto y hoy Ella ha muerto alguien Me mata la guire o no me mata nadie Ya está aquí tu cuerpo, la guire Es sufrimiento más grande Me he quedado donde está tu cuerpo, esperándote Voy a ver si tienes algo de comer Yo me he venido sin nada de comer Ahí te has quedado con las llaves de mi coche Estoy hasta cansada Del esfuerzo He vuelto por aquí Ok Entonces la guire lo usó y recuperó todo Sí De lujo pues Maravilloso Así que he salido a morir Y ha muerto la guire Yo estoy pensando en ir a morir directamente No por nada, sino Para ponerme ojos de gato Ah, pues Yo no lo pensaba, ¿sabes? Y ahora lo piensas, ¿no? No, no, que yo no lo pensaba Que lo haría directamente, digo Ah, vale, vale Ay, al final lo que no he tirado ha sido la comida de perro Que cogí, que estaba podrida ¿Quién es el que se dedica a abrir persianas? O sea, cuartinas No lo sé, pero me pone muy nerviosa Yo creo que es Daner Trolleando Pero No lo sé ¿Qué se dedica? Plantar árboles en los pasos de coche ¿Lol? ¿En serio? No, pero A ver, los árboles pueden salir solos, eh A mí me salen la granja Sí, eso sí Los árboles sí salen de vez en cuando solo Ah, eso ya Bueno, en filita ya sí que no No, 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 no No, no, no No, yo no Bien, ¿por qué vienen tantos? Que estén en la casa Yo estuve pensando en hacerla, empezar a ir allí y empezar a hacer una valla como la que tenemos en la base Pero allí, para tener la gasolina en una segunda base Más que nada para cuando vayamos poder tenerla más protegida para que no estemos tan pendientes de las que vienen por ahí Que vienen tal, ¿no? Hola Giri, cuando estés por aquí me avisas, ¿eh? Dejo mi ropa en mi habitación Y procedo al suitito Y procedo a abrazar muy fuertemente a los zombies Que la última herida que me hice fue un poco WTF, no sé ni cómo me la hice En el pie Ah no, eso no, pero la del accidente se me curó, esta es otra ¿Qué es esto? Unos pantalones Encontro unos pantalones Sí Joder, el aire Ya le da igual, no, no le da miedo ¿Cómo que lo vas a dejar por imposible? No, no, no me dejas aquí sola, pero ni de blast Encima me persigue en 16 bichos No, 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 no Polinesios Me va a dar un infarto Estaba allí Que no me avisas, te he dicho que me avisaras cuando estuviera... Y has muerto igual, ¿no? Se me va a romper el bajo Dale espacio Es que a mi hay veces que el click tampoco me funciona Pero no es problema de rato Problema de que se raya Entonces tengo que estar alternando Click y espacio Todo el rato Hay que ser el medio de un sitio donde no hay zombi Estoy viendo aquí tu coche Tu segundo coche ¿Qué? ¿Qué? Arriba de la gasolina que estoy. Supongo que eres ese. Esto que me he puesto de que cuando están a mi alcance se iluminan en verde, es un puntazo, tío. Espera, voy a coger el coche. Lo voy a poner... No se ha encontrado la llave de este coche. Y es que la llevas tú. Sí se ha encontrado. Voy a meter todas tus cosas en el maletero ahí. Joder, hasta dónde he llegado tío con los cuervos, con los zombies. A ver, a ver cuándo me vienen. Vale. Y voy a meter todas tus cosas en el maletero. No se ha encontrado. ¿Qué arma llevabas? Porque el arma no la veo. Espera. Y espera. 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 Espérate. Dios, que se levanta muy pronto. según esto tu mochila no cabe en maletero mira de meterlo en asiento o cuánto asiento tiene no voy a traer otro coche 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 19 horas. Vale. Voy a ver si consigo... Echar gasolina antes de que me maten. Joder. Echar gasolina antes de que me maten. Echar gasolina antes de que me maten. Echar gasolina antes de que me maten. No te he visto pasar, pero... Echar gasolina antes de que me maten. Echar gasolina antes de que me maten. ¿Para repostar o qué? Echar gasolina antes de que me maten. 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 de tu coche y no sé por qué no puedo repostar está el generador encendido y para ver si está en el otro lado del coche o está muy separado muy junto y a ver ahora que arma llevas la primera vez esa no la encontrar encontrar al bate con clavos pero eso no pues ya está todo en el coche está mordido coge ese coche nos vamos ahí va en el camino no ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 la furgoneta a esto ya has repostado todo eso ¿estás ya? ¿has terminado ya? con el surtidor vale voy a apagarlo ¿pasas tú delante? ¿sí? o con los castes al final los del contorno ¿qué? el contorno de los zombies cuando puedes atacarle y eso que se pone de color sí uff el aire ¿qué coño estás haciendo? por favor que mi coche corre más me pillan puedo decirle una cosa escucho el viento la primera vez que lo escucho ¿qué? escucho el viento escucho las hojas la primera vez que lo escucho ah vale que estaba sordo que duro de oído lo tenía y no se escuchaba eso no estoy escuchando ahora en fin yo la guire te he perdido no sé dónde estás ya me voy a casa bueno si llego ah vale mierda dios corre porque no hemos ido por fuera de la ciudad como antes dios mío me he querido hacer un tour por mitad de la ciudad los coches en mitad de las carreteras tienen un peligro hay que quitarlos hay que venir con un soplete y mandarlos a tomar por culo mira el coche de los bomberos has intentado llevártelo ya ¿sí? y Y ya está. Y ya está. ¿Necesitáis ayuda o algo? Yo sí. Hizo clases de conducir. Esquivando zombies. ¿Pero qué vas? ¿Con conducir lento? Sí. O sea, dos mingueros. Eso, no me sabía. Dos mingueros. Es que eso en sí está bien, porque para esquivar zombie va bien. Pero en un campo abierto... Iba a decir, me parece que hay un coche encendido. Y aparece la guía de por aquí. Una mirada... Ah, tienes coche... Joder. Te pasa lo mismo que a mí, ¿eh? ¿Quién se deja la puerta de casa abierta, eh? Yo no sé lo que dices. Yo no he abierto puertas. ¿Por qué se va para el coche? Yo justamente me iba a penetrar los árboles porque necesito la madera aquí al lado de... Donde estoy se enamorando. Y ahí hay un amigo. Vea donde estoy, Paula. Donde estoy se enamorando. No, no, no. ¿Qué misterio es un decreto? Eh, pues mi primera expedición he llegado viva, eh. Bombis asignados 43, eh, y tú has muerto dos veces. Casi los 43 han sido de ahora, porque no había salido todavía, no tenía ni el mapa descubierto, ni la gasolinera descubierta tenía. Pues yo, cuando he muerto, eh, ¿qué estoy tonto? ¿Escoligo en serio? Madre mía. Yo había asesinado a 400 y pico después de un mes sobrevivido. Casi nada. 640 y tanto de la crema. Eh, eh, que he subido mantenimiento, vea. Eh, terminación. Dime. ¿No has puesto tu diario? Eh, me... se fue la pinta y lo dejé en la habitación mía. Ahora luego lo bajo. No, no, sí, me da igual. Es para que no te lo lleves. No, eso es lógico, no lo voy a sacar de ahí. ¿Por qué no me deja...? Ah, porque no tiene dos sierras. Ese es mongolo, tío. Sí, está lloviendo. Ahora es el momento de rellenar todo. Bueno, ya está, bien. Así es. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo? Esto no me cuadra Pues no me dejas cerrar las paredes ¿Cómo que no te dejas cerrar? Ah, espérate, a ver si es por los clavos Era por los clavos Necesito que si en algún momento puede salir para ver si hasta donde lo hago de ancho Uy, que estaba reparando el generador ¿Con qué se repara? ¿Con mecánica o con electrónica? Si te soy sincera, no tengo ni idea Pero como ahora tenemos lo de diario Ahora me voy a mi diario Y lo que apunte será lo que tal A ver Fuerza, carrera y electrónica Así que supongo que electrónica ¡Electronica! Sí, sí ¡Ah, guay! Hostia, es verdad Estoy empanado Lo que sí tenemos que Una vez que pasa esto Tenemos que volver a leer los libros Para tener la La de esta de subir El bonus Sí, el bonus Sí, ya me lo imaginaba Me acabo de dar cuenta de ello Joder, ¿qué es esto? Amor, a ti Vale ¿Está pasado? Hola, Daner No te voy a terminar, Tian Estoy abajo a la derecha O sea, ahí está Uy A ver Aunque lo hagas hasta aquí Hasta los árboles Ok Me he cogido yo tablones de aquí Mira, mira, mira Mira, Daner Daner, Daner Mira, 44 Hemos salido a la gasolinera Nagira muerto dos veces Aguirre está enfadado Dice que no juega más Hasta que se compre el ratón Sебürer está enfadado Ina el día que te compré el ratón la guira averíguate un micrófono así y así te escuchamos de nuevo bueno de nuevo yo te escucho por lo menos por primera vez eso no lo hará nunca muy allá el mod que dijimos el de el que él dijo el que estábamos buscando de de recuperar las kills ya está puesto de hecho tienes tu diario esperándote en la estantería si no hubiera salido si no no me atrevo a salir era por eso por lo que yo no salía te digo lo que hubiera pasado si hubiera salido hubiera muerto sin el mod hubiera dejado de jugar directamente creo yo literal pero literal es que no vuelvo a abrir el juego se hubiera abierto el servidor pero yo no hubiera vuelto a jugar Luis Vile Luis Vile ¿Cuál es? eh ya no hay una que está abajo parece a la de la militar que digo yo ¿no? la que fuimos el otro día en plan super random por cierto me ha dicho un pajarito que dejes de plantar árboles donde están los coches y que dejes de abrir las fucking cortinas donde están los coches no las carreteras creo que la carretera bueno por donde pasan los coches básicamente ya que eso es tomazada la guirete ¿dónde vas? la guirete llevo a la gasolinera por la furgoneta pero tus cosas estaban ahí en el coche los árboles no se plantan van saliendo con el tiempo lo de las cortinas lo hago porque ya tenemos un periodo no 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 puedes quitarme mi zona segura si daner yo con las cortinas cerradas me siento segura con las cortinas abiertas no así que porfa please hazlo por mi corazón por cierto ya tienes un montón de zanahores en la nevera terminación ok ahora en un ratillo voy para allá oye lleva aquí y ahora rebuscando no he muerto todavía un imparto un imparto no he comet no ni no ni ni ¿Y ya te han dañado el qué? Dame un segundo La puerta de atrás estaba abierta Ya estoy, ¿qué? La puerta de atrás estaba abierta Pues yo no he salido por la de atrás, he salido por la de adelante Que acabo de entrar y voy a poner la ropa a grabar Aprovechar, aprovechar ahora, espera Voy Voy ¿Pero qué quiere hacer la guiré? ¿Dónde está eso? Para lo mismo Pero no sé qué quieras hacer Recuperar sus cosas Pero es que sus cosas No son las que yo Te he traído Lo iré Pues yo creo que Cambiándolo Eso te iba a decir Cambiando la tecla Puedes Ah, joder A ver un mapa Esa zona No hay en un futuro rayo Sumar el mapa No veo el mapa Maravilloso el mapa No hay en un mapa bombers No hay en un mapa Del mapa Bueno, haces Mira, Daner. ¿Vale? Le das a un botón y le das a transcribir diario. Uno, no le vayáis a dar a todos que sois capaces de reescribir el de los demás. Ya os aviso que como me borréis el mío, dejo de jugar. Pero ponte en tu mesilla de noche de tu habitación. Ya, pero es que subir hasta ahí cada vez que tal. No te vas a burgo, carajo. Que le den bien y ya está. Te gusta jugar con riesgo, ¿eh? No, no. Yo ahí lo dejo. El que me borre el libro, dejo el juego. También puede ser. ¿Ves? ¿Sabes que podríamos hacer de mientras estamos aquí y terminación? ¿Led? No. Por lo menos yo que tengo que coger los bonus. Rellenar. Rellenar eso de agua. De mientras llueve. Para que se vuelvan a llenar de fuera. ¿Cómo que rellenar eso de agua? ¿El qué? Los. Los. No sé cómo. Ah, los bidones. Estos de. Dispensados de agua. Eso. Ah, ¿y cómo se rellena eso? Eso no sé. Tengo ni idea. Ellas, por ejemplo. Ya, pero hay que hervir el agua y todo eso, ¿no? Sí. Ve, ve a leer. Ve a leer. Ya voy yo. Mierda, justo he dejado de llover. Sí, sí. Voy a cambiar la lavadora a secadora, ¿vale? ¿Qué, qué? La lavadora, que la acabo de poner en secadora. ¿Qué ha parado? Vale. Entonces, ¿dices tú, Dana, que no hay forma de plantar árboles? Sí. Tcha-tcha. Tcha-tcha. Y ya está. Yo creo que de alguna forma habrá. Lo que es verdad es que no ha salido... Yo he estado a un montón de árboles y nunca ha salido ni un brote ni semillas típicas cuando eso, ¿sabes? Ya, pero es que... ¿Tú sabes dónde dice la guire, no? Que hay una filita. No, no sé dónde es. Pues es como que corta el paso. Justo, es una carretera que puedes ir a la derecha o puedes ir para adelante. Y justo la de adelante está cortada por una hilita de árboles. O sea, una filita. Esa fil... O sea, me refiero a esa filita. ¿Hay mucho bosque ahí alrededor del camino ese? No más que aquí, por ejemplo. Pero es que están en fila, o sea, quiero decir... ¿Quién es que hayan salido en plan...? Yo qué sé. Han salido en fila. Hostia, no puedo rellenar eso con botellas. No podemos ir a la derecha. Hostia, no puedo rellenar eso con botellas. No podemos ir a la derecha. No podemos ir a Paula. Al ok. bride. Te 21. Te 23. Te 23. 읽bros. Te 23. Estoy pensando que podía rellenarlo con esto, pero no. Solo con cubos de agua. Sí, son tierra. Es tierra. Es tierra. Pero habíamos hecho una especie de caminito para pasar por ahí, pero salen en fila. En fila india. Es que es muy raro. Por eso yo lo que he pensado es que los había plantado alguien. Porque es que están en fila india. Porque si dices que... Estoy pensando... El camino es que es tierra, ¿no? Por donde están saliendo. ¿Qué es? Sí. Es tierra, ¿no? Y si en vez de eso se le pone grava... Ya no saldría. Lo que pasa es que necesitaremos... Para creo que hay sacos también. Y ha buscado un sitio donde haya grava. Que eso supuestamente en la construcción tiene que haber. Mis soledades son más simples. No hago cosas así de complejas. Vale. Vale, vale. A ver, que yo no decía que tenías que... Porque habías sido tú. Lo de las cortinas sé que habías sido tú, pero los otros me daba igual. Las ramitas no sirven para nada, ¿no? Para hacer las hogueras, creo. ¿Y aparte de eso? Pues... A lo mejor se podrá hacer alguna caña o algo, no sé. ¿Puedo hacer? ¿Qué es esto? Ya. Y ya está. Anda, soy imbécil. Y ya está. 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 Terminación, tu ropa. Voy. Me falta poquito para terminar de leer. ¿O van a poner ya otra lavadora? Es que voy a poner otra lavadora. Es que voy a poner otra lavadora. Vale, voy a por ella. Hola. Voy a dejar mi ropa aquí para que no se me moje, ¿vale? Si la veis, si la veis es mía. ¿Alguien me ha chorizado? No, no, están aquí arriba. No se me ha chorizado. No se me ha chorizado. No se me ha chorizado los guantes. No, no, no. He cogido lo mío. Punto. Ahora, lo que me hace gracia, por lo que estoy viendo. El libro de mecánica, me pone que no lo tengo leído, ¿sabes? Y lo descalpe... Bueno, es que no tengo ninguno leído. Claro, porque no... O sea, lo tienes leído, pero no. Sí, sí. Lo que seguramente se ha perdido, ¿dónde era...? ¿Lo CD, sí, eso? Sí. No creo. Sí, sí, se ha perdido. O sea, eso sí. Creo que eso son películas y eso que... A vos, si sale algún logro que te dé por Steam o algo. Ahí, ahí, acríbe, acríbe. Ahí, vamos a ver. En mecánica voy a leerme el 4, aunque... No me sirva de mucho, creo que no me va a subir, lógicamente. No me sirve, pero bueno. Jajaja. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Los cuchillos de cocina se gastan al usarlos para cocinar? No lo sé. La verdad es que yo no lo he probado. No lo he probado. No lo he probado. ¿Tú o cualquiera? Sí, cualquiera creo. A ver, espérate que he dejado de leer. ¿A dónde le das para borrar? Para saberlo mayormente. A eliminar todo. ¿Botón derecho sobre la papelera eliminar o algo? No, arriba pone eliminar todo. Ah, cierto. ¿Qué me daba la opción? Cuando estaba mirando y buscando esos, me daba la opción de si en las papeleras quieres que se borre todo, quieres que se pueda borrar todo y le he dicho que sí. Hostia, por de lujo. Sí, sí. No me había dado cuenta de eso de que ponía eliminar todo, la verdad. Pues ahí podemos meter todo lo podrido directamente también, ¿no? No, lo podrido va a hacer compost. Ahora no me. Lo podrido precisamente lo uso yo para hacer compost. Ah, que me pone que no lo pilla directamente. What a f***. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 known. A ver. se está haciendo un estofado. O lo estás calentando. Si es para calentar es mejor el micro. Yo lo meto en el micro y le doy y está automático para... para eso. ¿Lo has hecho tú, la dire? yo no hago nada devuelve la olla ah vale y va a decir que está que el mes y el día está más o menos como ir y lloviendo aquí lloviendo desgraciadamente no pero aquí sí y tormenta eléctrica ahí guapa guapa eso tiene que estar flipante directamente ahora que estamos 25 y aquí en el juego a 23 o casi casi lo que falta eso es que pone 20 con 9 de eso estaría aquí maravillosamente ahora aunque oye a ver cuánto estamos bueno 32 no está mal 32 buena temperatura por allí sí 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 estaba bastante bien si ayer por ejemplo la noche tuve que cerrar la ventana y écharme la la sabana y todo yo 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 Los bichos los metéis vosotros En lo de jardinería Sí he metido algunos Porque está allí pesca también Y luego los demás los he metido Fuera en En los hacer compostos Porque me da mucho asco Ahora vas a hacer Que te quedes encerrado en casa Es que si le falla el ratón Ya Que ya no es solamente Que falle el ratón Si no que Sí, sí, pero ahora te buscamos una buena oferta Ya no es eso Si no cuando está en cualquier cosa Ya no el ratón Si te falla un botón No, no, a mí me pone una mala hostia Pero vamos Tremenda A mí me está fallando El ratón que tengo Que me lo regalo a mi sobrino Me está fallando De que le diera una tecla Para echar para atrás Las páginas o algo de eso Y muchas veces En vez de echar una página para atrás Va dos Es como si le diera dos veces Y es un poco Estresante de vez en cuando Me salta de momento Ir aquí A ver si has tocado algo De la configuración No, eso es porque Está apuntando con el botón derecho Dejándolo pulsado Y le está pegando al zombie Y eso es como si soltara Y lo volviera apretado Una vez Como si diera un clic directamente Con el botón derecho Pero eso me parece No sé si con Otras cosas se puede cambiar A ver, yo es que La guire En vez de usar el botón derecho Puedes usar el control izquierdo El control del teclado Y el de la izquierda Para apuntar a eso Es verdad Por lo menos Temporalmente Hasta que tengas el Desacto Y si no Pues yo te acompaño A donde tú me digas Corazón Aunque lloviendo no Aunque lloviendo no Pero si Yo creo que voy a hacer Lo mismo que tú Me apunto Así que nada chicos Os dejo por aquí Mil gracias a todos Por jugar Y mil gracias a todos Por estar aquí Y a las gracias Daner, Lagui, Determination Y Por jugar Y nadie Solo los dos, dos, tres Muchísimas gracias Por jugar Y muchísimas gracias A los demás Por estar aquí Presentes Así que Nada Os veo por el juego Un ratito Pero Voy pues eso A comer Y hacer cositas Por aquí Por casa Así que nada chicos Gracias por todo Y nos vemos Mañanita más y mejor Adiosito Adios 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 Adios